Tengo una punta en cuarenta y es para go... No me la vas a usar, tengo una punta en cuarenta y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta, verdad. Guay andes, que en esa mini te está abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, tírame la señal, si te quieres perder, por ahí comentan, que mal me quieren, bella envidiosa donde están, que no se dejan. No me la hagas usar, no me la quiero usar, no me la hagas usar, bella que no se dejan. No me la quiero usar, tengo una punta en cuarenta, no me la hagas usar, tengo una punta en cuarenta, no me la hagas usar. Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar, somos los favoritos de la gente, ella no miente. No me erogen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella, tu barrerito. Quiero darte en folio en la silla, ponle rodillas y olvídate, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla. Tú también pillas, chispete, le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue pelotece, ella se lo merece. Porque tú sabrosa, crujiente, como tan pura, se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si la doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, junto con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, Raúl, de pasar facturas. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Baby Raza. Gringo. Warplug Music. M Music. Nosotros somos influyentes de la música. Y no tengo. Saturno. Kenobi. He's a nice guy. Dímelo, Koya. The motherfucking Sensei. Jóal. Dímelo. Sintén. Fueando misión. Fue moralismas. Música. Fue corazón. Vídeo, fue corazón. ¡Tú. Fue corazón. Envite mi esposa. Fue corazón. Envite mi esposa. Fue corazón. Fue corazón. Gracias por ver el video.